Pero he estado trabajando en silencio Que eso es muy bueno Y también pues nada, me estoy mudando Entonces es muy complicado La mudanza, acomodar Ya saben Y nada Pero solo quiero decirles que los amo Que estoy a punto De terminar un año muy bien y empezar el año Con todo y se viene mucha música Se vienen muchos proyectos y pues nada Besos Es que ahí está, ahí está la reina Ahí está la patrona Ahí está la princesa